Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí porque he por fin encontrado un poquito de tiempo en esta semana tan loca que estoy teniendo y que la semana que viene va a ser un pelín más loca todavía, pero bueno, es fin de semana así que por fin puedo grabar algo de Shadowverse que ya hace tiempo que no os traía nada, y en este caso pues os quiero traer el mazo con el que estoy jugando yo en la copa que en el día 1 si me seguís por Twitter ya habréis visto que conseguí un 5-0 en el primer intento aún no he hecho el intento de hoy por lo mismo porque me falta tiempo y estaba intentando ganar algo con Forestal cosa que se me da muy mal, así que vamos allá con lo que toca que si no el tiempo corre y voy a mostraros las partidas en las cuales se dice el 5-0 ahora mismo hay mucha gente que está diciendo no, es que Dimension está muy fuerte otros totalmente distinto dicen no, es que Clerical está muy fuerte otros no, es que todas las clases son jugables ahora mismo en mayor o menor medida por ejemplo Vampírico ha crecido bastante, cosa que no estábamos viendo en otro tipo de clases que siempre eran las mismas, que estaban ahí arriba del todo entonces hay muchas clases que ahora mismo son jugables y yo por ejemplo estaba jugando con la clase Dimensional porque Dimensional es una clase a la cual me tengo que seguir acostumbrando y ahora mismo que es bastante fácil jugarla, aunque tiene ciertas microgestiones que están bastante interesantes a la hora de analizarlas pues me viene bien para mantener el entrenamiento ya que puedo jugar tan poquito ya podéis ver aquí que la última partida que tenía antes de la copa esa había sido el día 23, 3 días antes no puedo jugar mucho por culpa del trabajo pero sí que voy a intentar traer este tipo de vídeos al menos cuando tenga algo de tiempo por favor vamos primero con las primeras partidas, podéis ver que tenemos diferentes rivales tanto Negromante, Dracónico, Rúnico, dos veces y Dimensional ¿esto qué nos dice? pues que no todo el mundo está jugando una única cosa que normalmente en una copa es lo que suele pasar, la gente no sabe qué jugar va a la lista de mejores mazos y dice pues cojo el que está arriba del todo se queman muchas cartas y fabrican el mazo que ellos consideran que por la tier list que han leído está arriba del todo actualmente hay muchos mazos que están arriba del todo en la tier list y intentaré a ver si encuentro mañana algo de tiempo o después de grabar esto y editarlo a ver si encuentro algo de tiempo para intentar profundizar un poquito en la tier list al menos la japonesa que he visto y a lo mejor la española y explicaros de que cada mazo tiene sus puntos fuertes y débiles y sobre todo los turnos tenéis que saber qué turno es el turno que suele ser más fuerte de vuestros rivales y el vuestro para poder jugar alrededor de ello así que vamos allá primero de todo con la partida contra Negromante espero que el audio esté bien ya sabemos que esto va todo a como puede ser y vamos a analizar las partidas que jugué ya os digo son partidas que las he ganado todas y ya veis que el nivel más o menos se pretende que es alto ya que estemos aquí el primero es un Grandmaster voy a encontrar Negromante y Negromante tiene ciertas cositas buenas y ciertas cositas que también está un poquito por detrás todo depende de las manos iniciales que tengan sus rivales y lo bien que les vaya en ese turno en este mazo es bastante sencillo lo que tenemos que hacer y os mostraré al final de todo cuál es el mazo que he jugado porque he metido bastantes cartas de turno 2 y turno 1 entonces es bastante probable tenerlas en turnos iniciales y si no las tienes te quitas la mano y las buscas en este caso pues he tenido a una de las mejores cartas que hay en turno 1 que sería Ilga en turno 2 podemos jugar directamente este señor porque está muy bien de cara a que tengamos un mana restante pero tenerlo como turno 2 tampoco está nada mal aquí Ilga va a pegar más que nada para que vaya acumulando eso de que va aumentando su defensa y quiero que me sobren manas al final del turno entonces juego la otra Ilga aparte de tener 2 incasemias está muy bien y como me sobren un mana entonces este me proporciona una marioneta que es de 1 ataque si te sobran 3 te la proporciona de 4 ataque cosa que la verdad no importa demasiado ahí ha decidido la jugada más eficiente que es matar al dicho que tiene 2 ataque pero turno 4 no tengo nada que hacer no tengo nada contra la que chocar pues tiro una feilang y así duplico la efectividad de todas mis Ilgas aquí estamos viendo más o menos a donde se intentaba ir nuestro compañero porque si vas a la portadora esta es un mazo en el cual intentas llegar a turnos finales de la partida o intentar alargar la partida lo máximo posible porque esta aparte de matar a un bicho te va curando y va matando 2 bichos por turno básicamente aparte es un bicho bastante fuerte como podéis ver con estadísticas tengo todas las Ilgas del mazo ahora mismo en la mano así que no pasa nada porque esta la jugué directamente de esta forma recordemos que tengo una maneta ahí importante jugar la maneta antes de estampar a estos bichos porque si no si recordáis bien estos dejan caer una moto esto sobre todo también está hecho para buscar el vínculo cuantos más bichos juegues más fácil es que adquieras el vínculo para poder entrar las feilang desde el mazo y no tener que jugarlas tú porque te las has robado aquí mi rival está haciendo una jugada bastante eficiente porque si matas a todos estos que dejan caer la moto si entra alguien desde el mazo se va a comer todas las motos y a lo mejor no es la carta más eficiente las motos dan solo en vestida y darle tantísima potencia a una feilang pues no sirve para absolutamente nada lo único que he hecho es retrasarle un turno a mi rival las cosas pero bueno aquí tenemos a la otra Ilga otro que fabrica noveneta para llenar la mesa lo máximo posible podría haberlo hecho de otra forma pero es que quería llenar la mesa al 100% y como él va a ganar estadísticas pues me cura cosa que aunque tengo la vida por completo no pasa nada esta jugada está muy bien por su parte porque aunque gasta muchísimo maná y este bicho es para gastar muchísimo maná veis la limpieza que hace ahora mismo sobre todo el gran problema es que a una de las Ilgas me le ha bajado 2 de ataque y eso me retrasa muchísimo lo bueno el bicho que ha puesto ha evolucionado título más pero no la podía aprovechar en su turno estoy vaciando completamente de las feilang el mazo y eso me va a ayudar muchísimo a lo largo de la partida y además esta Ilga ya la tenemos al máximo por lo tanto nos viene estupendísimo vamos a intentar exilar a esta para que no adquiera sombras porque no sé cuál es el objetivo de su mazo creo que lo sé pero no tengo la seguridad de ello veis que no le pego a la cara pero porque se me acabó el tiempo no es algo premeditado lo de perder 3 puntos de llegar a la cara sobre todo contra este mazo pero bueno me mata a la Ilga que más ataque tenía me la deja con 3 en la mano cosa que no está nada mal me queda un punto de evolución para poder activarla así que no tengo ningún tipo de preocupación en ese sentido y tengo otra Ilga que tiene 4 de culo ahora mismo en la mesa así que todo pinta muy bien ahora mismo para mí tenemos a ese muñequito que la verdad no es ni el mayor ni el menor de los problemas y vamos a jugar esto lo máximo posible para intentar adquirir el... haberte muerto 20 bichos cosa muy importante de cara a jugar a las Ilgas con la máxima potencia ya está a 16 puntos de vida no le va a ser tan sencillo curarse constantemente a no ser que me esté jugando un mundo cada turno o este tipo de cartas que no me las harán en absoluto viene muy bien por el hecho de que te está resucitando a esa carta del mazo de satán y es una carta muy valiosa porque ya veis que va a matar a un bicho gratuitamente el problema es al bicho que mate ahora mismo va a ser esa Ilga que es la que más fuerte está y eso puede que no le guste del todo lo que sí que estoy viendo es que se está metiendo muchísimos besos en el cementerio y no veo un sentido real para meter a esos bichos en el cementerio la verdad le estoy llenando la mano de marientas también para intentar que se le queme algo aunque es totalmente una estupidez así que directamente matemos a este osito y a buscar lo que queremos de verdad que es intentar hacer el letal ya veis que se está curando más de lo que yo pensaba que se iba a poder curar gracias a este combatiente así que quitemos los dos de encima cuanto antes esta Ilga la jugamos con evolución para poder activarla ya que cuando está con 4 de culo es bastante sencillo que te la bajen y lo que quiero ahora es intentar evitar que me haga un OTK ¿cómo lo hacemos? pues vamos a meterle a la mesa lo máximo posible vemos que tengo ahí 3 combatientes que van a dejar moto y eso viene muy muy bien de cara a el otro hechizo que tengo porque el primero que entraría adquiriría todas las motos esas y eso está muy muy bien también estamos entrando en el turno 9 era este y el siguiente turno 10 a partir del turno 9 ya puedes jugar ahí a la señorita de coste 2 que viene muy muy bien para hacerle tal veis que tiene ahí 8 puntos de vida y vais a ver el mayor potencial que tiene este mazo ha jugado el turno de idiotas el turno de idiotas está muy bien porque hace daño te protege si los llegas a matar pues te llegan a hacer daño a la cara pero ahora viene la parte más potente de todas está a 12 puntos de vida por lo tanto está muerto he perdido el tren pero me da absolutamente igual y ahora vais a ver el por qué mundo se activa mundo mete la pasiva y con la señorita vamos a matarle directamente podría hacer tradeo ahora mismo como sería esto para matarla ahí y después tirar al trío de estos señores que le hacen el daño completo o podría directamente a derecho pegar con mundo con mundo dejo la pasiva de que le hace 4 puntos de daño al final del turno y con la señorita esta habría metido a kaiser kaiser por entrar con ella hace 7 puntos de daño y te cura 7 a la cabeza habría muchas formas de poder ganar lo importante es cuando llegues al turno 9 tú tienes una potencia que muy pocos mazos pueden equiparar a no ser que te estés enfrentando al mazo de Ra de clerical el cual a medida que ha pasado los turnos puede que te supere mucho el daño por turno pero en este caso tienes unas jugadas de un único turno con muchísimo daño vamos ahora contra el dracónico y visteis que ese mazo estaba yo creo que estaba jugando a contracorriente porque centró mucho en las tiradas en tener a ese combatiente que le andaba haciendo control de mesa los enamorados mató a dos para buscar cosas yo creo que tuvo mala suerte pero aun así mi mazo tenía muchísimas posibilidades de sobrevivir más que nada porque sería bastante complicado que él me pudiera matar en un solo turno y en caso de que te baje la vida siempre tienes a Mundo en la mano y siempre tienes a Kaiser para jugarla tienes 6 Kaiser en el mazo como quien dice además una de ellas es más barata que sería por coste 9 jugar a este señor en turno 1 hay gente a la que no le gusta otra gente a la que ni lo contempla yo lo juego más que nada porque es un daño que va pegando a la cabeza y ya está la amenaza de que si este señor está en la mesa y el otro finaliza el turno me va a proporcionar magnetas y él cuando entra en una magneta te fabrica dos así que sinergia absoluta y aquí podéis ver que voy a tener dos magnetas en un mismo turno esto de cara al vínculo es brutal y no solo al vínculo recuerda el maquinista que ahí lo vemos de coste 7 no le hemos visto una utilidad real ahora mismo pero ¿qué es lo que hace el señor? lo que hace básicamente es si te han muerto 20 bichos él entra automáticamente en el mazo como sería una Feiland pero bueno habría otra jugada mucho aunque sería también interesante que sería jugar aquí a la Feiland para tener una mesa más bufada pero es que la reina Goblin es demasiado bueno yo creo que si tuviera otro combatiente más entonces sería mejor la Feiland pero es que teniendo solo esto la reina Goblin son 10 de estadísticas a la derecha ahí increíbles y ya veis que la jugada que tiene no es la más eficiente para poder matarme está en grandes problemas esto le va a permitir curar le va a permitir andar buscando cosas pero tiene solo dos manas y aunque ha podido matar un bicho está el rey Goblin ahí intacto y ya veis el daño que hay ahora mismo en la mesa podría ni siquiera haberle tirado a Kaiser podría haber evolucionado al 2-2 y ya hubiera muerto por estadísticas es un grave problema jugar un mazo de Fénix contra mazos como el mío porque como te robes cartas de las más importantes ya sea el maquinista ya sea una Kaiser o cualquier cosa de esas si es el maquinista controlas la mesa prácticamente seguro pero si juegas robas a Kaiser es que son 14 repartidos entre mesa y cara y curación a la cabeza es muy estúpido cuidado cuando juegues contra mazos como este o mazos en los cuales hay cartas muy potentes de grandes costes sobre todo las que tienen preludio porque como les bajáis el coste pueden tener la suerte de robárselas y te revientan y no vas a ser tan rápido como ellos que tu objetivo es rápido pero estás gastando muchos recursos previamente y te están bajando la vida mientras tanto aquí veis que la mano no está mal porque hay un combillo que sería con estas dos cartas de coste 2 en el turno 4 que es el turno de evoluciones y vamos segundos porque lo evolucionas a él metes al camión la juegas a ella como él está alucinado lo buffas a él robas cartas etcétera y ella recibe el buffo o sea es muy sinérgico es como la jugada que solo necesitas a la reina goblin para hacerla pero entre varios combatientes por lo tanto por eso veis que me los estoy guardando para más adelante veis que tengo el amuleto ese y muy probablemente te lo quieras guardar cuando estás jugando con un control mazo como este que es el Shigiamis para cargarte cosas más adelante pero ¿para qué? directamente le convertimos esto y va a ir consiguiendo alguna contra de la veneneta que siempre le puedo sacar más partido yo que él al fin y al cabo si me queda ahí un muñeco a mí pues no hay ningún problema y como no lo puedes suficiar este turno es otra veneneta que voy a conseguir turno de evolución y tenemos a la reina goblin no no la jugada de la reina goblin es muy superior a la jugada de la otra aparte la otra jugada tiene muchas más utilidades en otros sentidos la señorita esta la podemos jugar para para bufar otra carta evolucionada no tiene por qué ser el chef no tengo vida bajada suficiente como para que el chef sea algo importante ahora mismo así ya veis que hay ciertas prioridades problema de esta señorita de Ikioka no tiene el daño suficiente para hacer una limpieza eficiente de toda la mesa veis que aún encima le ha tirado el daño a la reina goblin así que necesita otra fuente más que sería en este caso el misil mágico para poder matarla ¿ha visto todas las cosas que ha tenido que jugar en este turno para poder avanzar y limpiar solo mi mesa? vale que está jugando hechizo y es el mazo de Shikigamis y le puede sacar muchísimo partido a él pero veis que no es tan eficiente lo que está haciendo él y aquí viene la jugada que os dije antes juegas el camioncito él como está evolucionado lo buffas curación etc y robas carta que eso es muy importante además tenemos aquí al señorito este que contando con las manetas pues lo puedes jugar simplemente para tener otra maneta si quisieras o en este caso pues yo juego al goblin ¿por qué? pues porque tiene más estadísticas y no se va a morir solo no tengo necesidad de conseguirme tantas manetas ahora mismo ya estamos entrando en turno 6 etc vale otra vez el libro el libro este me joroba bastante porque hace un punto de daño a todos y me mata ese pero me ha dejado 3 bichos en la mesa cuidado con eso aquí cuando tengas este hechizo podéis jugar o el o el cambio de paradigma o jugar el analítico yo prefiero siempre 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 pero prácticamente siempre el analítico ¿por qué? porque el analítico tiene la capacidad de que te va a robar o sea siempre es rentable esa carta que has robado estás estás robando por dos metiendo un bicho y eso encima te ayuda al vínculo a los bichos muertos para el maquinista etc etc ya veis que es muy eficiente ahora las manitas que ha ido consiguiendo pues le va a intentar sacar partido pero ya veis lo único que me joroba es que me he robado una feiland aparte creo que aquí me faltaba un 1 de vínculo para poder que entraran así que es un robo muerto ahora mismo esta jugada como podéis ver está intentando aprovechar al máximo está gastando muchas evoluciones para intentar mantenerse vivo aunque ahora ya tengo el peligro de que estamos en turno 7 está jugando muchas cosas por turno así que ya puede jugar alrededor de de Kwon por lo tanto matar a ese señor es muy pero que muy importante ¿por qué juega al maquinista? pues porque es otra fuente más de bicho que va a llegar en la mesa tengo una feiland ya ahí dentro así que lo podemos buffar y con otra feiland que va a entrar en el siguiente turno más la que tengo en la mano podemos hacer que la mesa sea muy muy potente ya estamos entrando que el siguiente es el turno 8 y en turno 8 podemos hacer nuestras cositas tranquilamente está 9 de vida pero el siguiente turno el turno 9 ya tenemos ahí a la de coste 2 que nos va a meter a kaiser y vamos a escarle muchísimos partidos a kaiser creedme veis que ahora mismo está muy desesperado la mesa la ha limpiado al único que podía limpiar pero tenemos ahí al maquinista entra feiland y ¿qué podemos hacer nosotros? tengo ahí a kaiser no pasa nada vamos a restarle ahí para que pierda un mana y buffar la mesa lo máximo extremadamente posible hasta losito de peluche da miedo ahora mismo tiene 5 ataques losito de peluche ¿qué puede hacer? pues intentar llenar la mesa como pueda de guardianes y cosas por el estilo el el tren si lo puede llegar a activar directamente está muerto así que tiene que intentar limpiarlo a él no sé por qué está centrándose tanto en limpiar todo lo demás vale sí que lo sé por el hecho de tienes que limpiar tantas fuentes de daño pero lo que sí que no entendí es el amuleto ese jugar ese amuleto has bufado en más uno a ese kwon ¿para qué? ¿para qué lo has bufado en más uno? no le he sacado un partido real lo que sí es bueno es que le ha quitado todas las habilidades al tren es bueno y malo por dos razones primera no puedo montarle nadie para exilar toda la mesa pero sí que puedo hacer esto poder limpiarla así y el tren no tendría que montarse nadie para poder pegar o sea podría haber chocado directamente podría haber hecho con las manetas con el si me hubiera bajado suficientemente a la vida podría haber con mundo haber matado a un bicho ya veis que hay muchísimas formas de ganar la partida a partir de ciertos turnos esta era la primera de Runico si no equivoco así que vamos con la segunda de ellas si no aquí veréis un corte muy espectacular de edición muy poco profesional por mi parte y sí creo que es la siguiente partida perfecto este ya no me acuerdo exactamente que era pero la gente está intentando ir por varias fuentes de Runico he visto alguno con con Rito de Tierra he visto alguno con con el de Kwon que creo que es el más sencillo de jugar ahora mismo la tienda sigue existiendo por ahí que le queda muy poquito de vida pero bueno y lo mismo turno 1 este señor turno 2 el otro estamos viendo que nuestro rival es Runico por lo tanto lo único que puede hacer es responder con hechizos o meter algún bicho y al siguiente turno hacer algo así que bicho que entra en la mesa tuyo bicho que va a hacer cosas muy importante juega el libro me molesta por ejemplo mata turnos pares recordar el libro hace daño turnos impares el roba así que cocinero y a mantener la mesa tengo una mano bastante mala en verdad porque el el del tren tener uno vale porque lo puedes jugar tú en turno 7 para tener la mesa llena y avanzar en el vinculo en los nichos muertos y todo lo más tener dos es perder la mano y aquí veis que no he jugado al otro cocinero ¿por qué? porque lo puedo tener como un recurso para jugarlo como un punto de evolución y tener una maleta con 5 de ataque contra este mazo en concreto que parece ser que es el mazo de cargas mágicas pues le puede sacar muchísimo más importancia aquí ya podemos hacer cocinero evolución y otra cosa más que nada para tener una mesa un poco más decente actualmente la mesa es bastante precaria y creo recordar que en esta partida hice una tontería con una de las maletas ahora lo veremos con el tiempo lo bueno aquí es que al meter al otro bicho con la camioneta el cocinero está más o menos protegido tiene que pasar a través de un guardián que tiene 5 de culo quieras que no aquí esto está muy bien por el hecho de que sigue avanzando en cargas mágicas y lo bueno es que vi que esta señorita runie solo la tenía en la forma de hacer daño a un combatiente ni siquiera la cara curación etcétera así que puede responder a lo que hay y poco más y el cocinero me ha quedado intacto vale tenemos a esa señorita para turnos más avanzados y aquí creo que exacto aquí es cuando le hice una tontería jugué a la maleta esta para intentar que este me devolviera todo el mana pero digo ¿por qué has jugado la maleta con 5 de ataque? no le vas a sacar partido te va a sobrar demasiado mana aunque tengas 3 manas restantes es más que suficiente ahí eso es una estupidez por mi parte porque el vínculo tampoco ha avanzado demasiado siempre podía haberlo utilizado de otra forma más adelante hay que tener cuidado con este tipo de errores porque perdí un perdí jugar un combatiente hace unos cuantos turnos para que esta maleta tuviera tanto ataque y ahora se ha esfumado así sin ningún problema veo que tiene ahí a Daria Daria es alguien con quien hay que tener cuidado porque puede cargar muy bien la mano y puede salir muy barato un 4-4 así que siempre hay que tener cuidado con mazos que la incorporan a ella está perdiendo algo para meterla a ella y es un acelerador bastante correcto el abrazo para matar al tren muy bien pensado ¿por qué? porque este ya está bastante tocado lo puede matar con cualquier cosita como quien dice y ahí muy bien haciendo este tipo de tradeos porque está metiendo un montonazo de cargas y se está asegurando de que ese guardián va a poder estar ahí un buen rato y aquí está la Daria por coste cero que os dije antes y ahí se ha robado dos cartas por lo tanto sé que una de esas es un hechizo aquí interna a Fein Lang sin ningún tipo de posibilidad de sacarle a partido y el maquinista el segundo maquinista básicamente tiramos el hechizo a ver que toca y he tenido suerte porque Kwon es el que más fuerza tenía de todos y así pues la he inutilizado y empezar con un mana menos pues no importa demasiado contra este tipo de mazos pero algo puede llegar a pasar lo bueno tengo dos veces a la carta dorada que me va a poner a Kaiser en juego muy fácilmente y tengo para jugar una en este turno y otra más el hechizo del maquinista en el siguiente así que no hay ningún problema en ese sentido aparte está descargando todos los cuones que tiene en el mazo esto justifica muchísimo que yo juegue a Kaiser aquí está la primera de las Kaiser revienta a un bicho que da igual cual sea la verdad porque te pone 19 de vida y no tengo por qué chocar con nada esa Kaiser está ahora mismo que es un 9-9 es un grave problema para mi hermano porque al ser invisible no puede hacer nada contra ella absolutamente nada y tampoco puede tratar tanto los huecos en la mesa como para poder liberarlos y que entren otros bichos podría haber matado a uno de sus guardianes el 4-1 pero es que nada te puede preparar a dos Kaiser consecutivas lo más importante aquí es que no ha tenido huecos para poder desarrollar y aún así fijaros todo el daño que me ha llegado a hacer en un turno si hubiera tenido otras cosas en la mesa que no fuera eso podría haberme causado algún que otro problema pero no pasa nada aquí está Mundo solo con Mundo ya se solucionaría toda la partida y es así de sencillo Kaiser tiramos a Kaiser en la mesa y ella resuelve el problema es muy muy buena la asignatura que tiene Kaiser con esa carta dorada esa prácticamente nunca la juego en turnos de su coste siempre la juego por aumento porque es que es demasiado eficiente no sé si vosotros me gustaría ver vuestra opinión pero es que veo tan eficiente esa carta dorada que veo un desperdicio absoluto jugarla de otra forma aparte tenemos muchas cartas en turnos bajos como para poder jugarla ella tiene que tomar una mano bastante mala y tener dos maquinistas y algo más en la mano para no tener otra cosa que jugar y aquí ya está el enfrentamiento contra un mirror actualmente se están jugando algún que otro distintos tipos de dimensional el de artefactos el que juego yo y otra versión que es la de combo que ya conocíamos que básicamente esperas 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 haces el combo en el turno 9 y se acaba la partida ahora mismo jugar contra dimensional no te aseguras 100% que estás jugando contra X mazo pero viendo que juega Ilga ya prácticamente te descartas el de combo porque yo creo que no se jugaría en el mazo de combo y te prepara para este tipo de cosas no está mal lo bueno y lo malo es enfrentarte a un mazo mirror en clase aquí que Ilga tiene un gravísimo problema el amuleto que tenemos de convertir en un osito de peluche a alguien es demasiado demasiado la efectividad que tiene eso creedme y aquí podría haberme quedado con una meleta pero prefería que se chocara si o si ese analítico contra mi Ilga por lo que os dije antes si quiere convertirle en muñeco pues entonces no le saca tanto partido a todo vale aquí tenemos a Ilga la estoy jugando muy arriesgado pero porque me lo puedo permitir ahora mismo podría haberle pegado a la cara con los dos y no hubiera pasado nada en verdad pero dejar la 15 de vida también me permite jugar un poquito más tranquilo alrededor de otro tipo de cosas y viendo que ahora me ha jugado una feila en este turno vale limpias muy bien la mesa pero solo estás jugando un combatiente eso te está retrasando un poquito la verdad la maneta esta está muy bien jugada está jugada de una manera bastante magistral porque Ilga lo que quieres es que se active lo más tarde posible siempre así que está muy muy bien jugada esa parte vale aquí cocinero y hacemos la jugada esta que conocíamos ya jugamos primero a la maneta siempre para que no se monte en la camioneta recuerda que las manetas a no ser que las silencies siempre se van a suicidar así que es una tontería bastante grande y lo bueno de hacer esto es que me sobran manadas suficientes para poder hacer otras cositas que básicamente va a ser o jugar a una Ilga o no hacer nada porque con dos manadas y aquí te deja un pequeño dilema a tu rival porque si juegas la caja de manetas vale transformas a un combatiente no ha transformado a Ilga porque es que lo otro es bastante malazante y hasta 15 de vida no se lo podía permitir y evoluciona su Ilga para intentar acelerarla un poco y tradear en ese sentido pero es que se ha nerfeado a sí mismo su Ilga fijaros ahora su Ilga tiene uno de ataque oigo uno de culo eso no te ayuda en absolutamente nada y que hacemos pues primero jugamos a este para que nos devuelva todo el mana posible estampamos los bichos que no nos son útiles que le están ayudando a nuestro rival y aquí pues podemos hacer la jugada de vamos a ir a la mesa lo máximo posible y ya está es un mazo que se lleva muy bien con el vínculo aquí en verdad podría haber jugado esa Feiland no recuerdo por qué no lo hice la verdad no, no lo recuerdo en absoluto no sé por qué no lo hice debería haberla jugado más que nada porque ya estaría con suficiente culo ahí esa Ilga tal vez no quería que se activara la Ilga pero es una tontería muy grande no comprendo mi pensamiento en esa jugada fijaros que su mesa ahora mismo está bastante mejor que la mía y ahí está una Feiland desde mano jugamos al maquinista lo mismo que antes intentar hacer que la mesa sea lo más grande posible y ahora es tontería está para la Ilga ¿para qué? ¿para qué vas a perderla si no la puedes jugar en el mismo turno? si la pudieras jugar entonces sí ahí está otra Feiland por parte de nuestro rival y a no ser que se cargue a ese tren va a ser muy muy imposible que su mesa se mantenga viva así que jugar aquí esta Ilga para tenerla ya activada es un mana que se ahorra para más adelante pero sigo teniendo ahí al maquinista con su tren ahí preparadito para ser montado así que cuidado por ejemplo aquí la jugada que hace es para intentar bajarle la vida al tren pero no puedes jugar nada más tiene la mesa bloqueada en cosas es algo que no comprendí así que entra Feiland tenemos aquí a Kaiser por coste 8 porque recuerda que nos la robamos antes ella se puede montar en el tren exilia toda la mesa del rival menos los amuletos que no pasa nada pero es que el tren ya puede pegar tienes que tener en cuenta que esas cosas es muy improbable que pasen pero pueden llegar a pasar que ya veis el daño que ha hecho este turno es una estupidez pero son sorpresas que te pueden presentar este mazo así que como podéis ver este mazo tiene ciertas jugadas en las cuales tienes que tomar una decisión u otra intentar ir hacia lo más valioso en muchas de las ocasiones más que en lo que pienses que sea más eficiente en una jugada muy difícilmente priorizarás eso sobre lo que es el go al final del mazo que vas a ganar en turnos siete en adelante pero porque no van a poder frenarte y si te hacen una mesa muy fuerte siempre puedes llegar si te estás frenando contra mazos que te controlan demasiado la mesa entonces siempre puedes jugar a eso a fabricar vínculo a morir a que te mueran bichos lo máximo posible y intentar que entre el maquinista desde el mazo y entonces tú jugar algo para que él exile toda la mesa y así ganar tú otra vez el ritmo de la partida os voy a mostrar el mazo que estoy jugando porque creo que en Twitter no lo pasé estaría Dimensional 3 y como podéis ver es un mazo que en costes lo más importante es la curva esta que vemos 9, 13, 6 en los tres primeros costes que nos facilitan todo lo demás después tenemos muy poquito de cada uno veis que aquí hay dos copias dos copias dos copias ¿por qué? porque tampoco queremos llenarnos la mano de ellas a las Kaiser las vamos a invocar nosotros con la carta de coste 2 a Mundo como mucho queremos a uno para poder curarnos y controlar la mesa del rival pero vamos a querer que entre alguno sí o sí desde el mazo el maquinista como es una carta que no molesta jugarla tú desde la mano en turno 7 por la presencia que plantea ahí en la mesa es un 7-7 con guardia y un megatren entonces no es ningún problema pero ya veis es un mazo bastante equilibrado en este tipo de cosas decisiones que hay que hay que pensarlo tranquilamente pero tampoco requiere una masa cerebral demasiado amplia para poder jugarlo al 100% y podéis jugarlo incluso sin estar demasiado concentrados dependiendo del tipo de enfrentamientos porque hay algunos enfrentamientos que pueden llegar a ser complicados por ejemplo yo he visto que Imperial puede llegar a ser complicado contra este tipo de mazos porque yo he jugado Imperial contra este mazo y Clerical Clerical es un mazo que es complicado jugar contra él porque te está haciendo daño por turno con Ra y controlando la mesa y limitando sobre todo el daño que le puedes hacer a la cara que eso es lo que te destruye a ti y nada espero que os haya gustado el vídeo a ver cuando puedo subirlo porque estoy viendo que dura media hora y vamos a ver patatín lo que nos permite y a ver si puedo subiros más vídeos de este contenido antes de que empiece la semana infernal que empieza el lunes así que aquí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en Twitter o en Discord que lo tendréis en la descripción hasta luego hasta otra y el mazo también está en la descripción por si acaso iji